Hello, hello, ¿cómo están mi gente? Un gran saludito, esperando se encuentren todos muy bien. Muchas bendiciones en este ombligo de semana, miércoles caluroso aquí en la ciudad de Monterrey. Un placer para mí estar de vuelta en otro video, una cápsula breve, concisa y maciza. Este video va en especial para toda la tribu de Herbalife Nutrition, toda la gente que nos sigue, ya sea por los productos, ya sea por los clubes de nutrición, ya sea por el negocio. Toda la tribu que engloba esta fabulosa y bendecida compañía de Herbalife. Y obviamente una línea de productos muy buena que a muchos nos ha ayudado. También va para esa tribu de gente que quizá no es muy afín a esto, pero nos sigue, les gusta, están atentos de lo que compartimos, este video quizá te pueda interesar. Y a toda la tribu que me sigue por los negocios, por el marketing digital, por el desarrollo personal, pues sean ustedes bienvenidos, ¿verdad? Si les plaza y les gusta ver este video, muy halagados de que nos acompañes. Y si no, pues nos vemos en el siguiente video, quizá sea algún tema de los que regularmente hablamos. Pero bueno, el día de hoy este va a ser un video muy casual. De hecho lo quería hacer en un lugar donde he estado grabando regularmente con mi pedestal y pues algo más de edición. Pero bueno, no se pudo y dije pues qué mejor que volver a uno de los lugares donde regularmente grabo y platico con ustedes aquí a orillas de un parque muy agradable que me gusta mucho venir. Te conectas, mejoras tus ideas, piensas, respiras, incluso te pones ahí a hacer alguna oración con el creador y te calibras para estar al 100. Y pues bueno, sin más preámbulos, en este video hablaremos de una nueva modalidad que tiene la compañía. Eso se lo digo a todos ustedes que son clientes, que consumen los productos, todos ustedes que tienen o han tenido membresía como clientes, todos ustedes que alguna vez han comprado un producto y mucho más para los que nos dedicamos a esto. Esta información es general. La compañía ya prácticamente mañana, pasado mañana, inicia un plan que se llama plan o paquete de asociado o cliente preferente. Mucha gente en ocasiones quiere consumir los productos con un descuento, pero regularmente la membresía normal o la tarjeta de descuento cuesta un poquito más, cuesta 700 o 800, 900 o 1000 pesos. Y hay mucha gente como que se detiene un poquito y dice, bueno, pues no compro la membresía, mejor compro un producto con quien me lo pueda vender, ¿verdad? O tengo un amigo o una amiga que me lo puede facilitar a X precio. Y es válido, es válido porque al final de cuentas el producto llega a tus manos, pero no obtienes el beneficio de los puntos, los cuales por los puntos aquí en la compañía puedes ganarte premios, puedes ganarte promociones, puedes ganarte viajes, vacaciones. Yo en lo personal me he ganado muchos viajes. Y si consigues el producto más barato, pero te privas de premios que tú puedas tú ganar, ¿verdad? Incluso te puedes ganar más producto, electrodomésticos, iPads y un sinfín de premios que regularmente la compañía brinda, ¿verdad? Y pues esa gente que compraba de esta manera, pues quedaba volando. Herbalife no sabía de ella, no sabía que existía, ¿verdad? Los premios se los daban a la persona que se los vendía, ¿verdad? Y la gente que sí decidía adquirir la membresía, ¿verdad? Pues sí compraba regularmente, pero en ocasiones creían que al comprar la membresía, pues tenía que hacer el negocio o tenía que vender. Incluso pasaba muy seguido que los patrocinadores, las personas que la metían, no sabían distinguir, o sea, los que te metían no sabían distinguir que tú nada más eras un consumidor, que tú nada más eras un cliente y te querían tratar como distribuidor de negocio, te querían motivar a que fueras a un evento, a una capacitación, que hicieras esto y lo otro. Y de repente tú le dices, wow, o sea, espérate, yo nada más quiero consumirlo. Viera como que un bombardeo o un ataque, incluso la misma compañía a veces no tenía conocimiento de que tú nada más querías consumir el producto y te mandaban correos y te trataban como distribuidor, porque la membresía a la cual tú adquirías era de distribuidor. Y como que había así algo muy, muy ambiguo, no sabías quién era quién. Incluso había gente que hacía o que se metía a hacer el negocio, pero sus resultados, sus puntos, su volumen, realmente nos decían más que era solamente un cliente. Era un cliente porque vendía poco, tenía pocos resultados, le dedicaba poco tiempo. La persona creía que sí hacía el negocio, pero realmente sus números hablaban de que era un cliente, un consumidor, el cual vendía al mes a lo mejor 400 puntos o 4 mil pesos. Pues eso realmente lo puede consumir un cliente. Él en su mente creía que estaba vendiendo y quizás sí estaba vendiendo, pero no estaba haciendo propiamente el negocio. Entonces la compañía ahora para separar y para que las personas sepan dónde están y no se presione ni el que es nada más socio con descuento o cliente y pues el que hace el negocio sepa que realmente está haciendo el negocio y tenga las responsabilidades que tenemos los que realmente desarrollamos esta actividad como un negocio, ¿verdad? Y pues obviamente es algo bien bonito saber dónde estás parado porque al saber quién eres, pues se sabe cómo se te debe de tratar. Si yo sé que estas cinco personitas, diez personitas solamente son clientes, socios, les gusta el producto, pues nada más los voy a tratar así, como socios o como clientes, no los voy a presionar, los voy a motivar, los voy a cuidar, nada más. Entonces ese es el objetivo de este nuevo modelo de membresía, que se llama membresía de cliente preferente o cliente con descuento, el cual ya en Estados Unidos ya tiene cerca de tres o cuatro años, en México apenas está entrando, ¿verdad? Y ahora sí te explico cómo funciona, cómo se adquiere, cómo se inicia. Este video ahora sí va para los que quieran añadir o se quieran añadir como clientes preferentes. La membresía de cliente preferente tiene un costo de nada más 250 pesos, ¿sí? Es una membresía virtual o física, ¿qué quiere decir? Virtual, si tú te quieres inscribir, tú pícale aquí abajo en los comentarios. Si te quieres inscribir, nos inscribimos por medio de la página, ¿sí? Hay que llenar nada más un formulario, llenar tus datos y se paga en la página, se pagan 250 pesos. Si no lo quieres pagar ahí, se genera una referencia o número de orden, en la cual pagamos en un banco o en un lugar establecido, ¿verdad? Un lugar definido por Herbalife. Y ahí se paga y automáticamente ya con tus datos de la base de Herbalife y este pago ya tienes tu membresía. No hay una maleta, no hay una cajita, es nada más todo virtual, ¿verdad? Y si es físico, bueno, es un formulario que se llena, se te da de alta y listo, ya quedas registrado. Puedes quedar registrado en una hora o dos horas. Prácticamente es muy, muy rápido. No incluye nada, ya no es la maletita, ya no es que el producto. Nosotros, de cortesía, estamos dando un obsequio a todo el que se inscribe. Un obsequio simbólico, pero realmente no es ni un producto, ni un paquete. Es algo simbólico porque realmente por eso cuesta barata la membresía, ¿verdad? Pero el beneficio que tú obtienes es que inmediatamente tienes de un 15% a un 35% de descuento. ¿De qué depende esto? Pues de lo que tú consumas, de lo que tú compres y de cómo vayas avanzando. Repito, de un 15% a un 35% de descuento como cliente preferente. Y ahora sí, podrás estar disfrutando de premios, de bonos, de regalos, de cosas padres a las cuales la compañía te va a poder hacer acreedor. Como cliente preferente a los que nos dedicamos a esto, hay otros premios que no van a ser los mismos que te van a ofrecer a ti. Los que te van a ofrecer a ti van a ser más fáciles, más logrables y más de acuerdo a lo que tú eres, un socio, un consumidor. Los de nosotros a veces son que cosas para el negocio, herramientas de trabajo que a ti no te servirían, ¿verdad? Y hay un premio extra, un premio, perdón, si tú te inscribes, haces tu primer pedido, ¿sí? O sea, supongamos que ahorita tú te inscribes y compras un aloe. Inmediatamente al segundo pedido, dependiendo de lo que tú pidas, cualquier cosa, ya tienes un descuento de 100 pesitos por tu segunda orden. Entonces, es algo bien padre porque ese tipo de premios van a estar frecuentemente. Premios de dinero, premios de producto y pues un sinfín de cosas que la compañía estará sacando. Entonces, son muchos beneficios los cuales te estaremos diciendo y obviamente la compañía te estará también haciendo llegar por correo electrónico o por llamada. Así que no te quedes fuera, yo te invito a que si ya conoces a alguien que está en la compañía, alguien de tu confianza, pues lo contactes en México. Y en Estados Unidos también. Y le digas, hoy sabes que me interesó, añádeme, ¿verdad? Para que vean que no, no es proselitismo. O sea, yo te lo digo de manera muy franca. Si ya conoces a alguien, dile, añádeme cómo funciona, ¿verdad? O si tú te dedicas a esto, pues para que sepas cómo funciona, ¿verdad? Porque quizá no estabas enterado. Y si no conoces a nadie, no conoces nada, bueno, con todo gusto me pongo tus órdenes. Aquí en la parte de abajo te dejo todos mis datos, mis redes sociales a la que me gustes contactar. Con toda confianza yo te voy a atender y te orientamos. Sin compromiso, si nada más quieres saber, si nada más quieres salir de la duda, no pasa nada, no es obligatorio. Pero si ya decides dar un siguiente paso, pues será una excelente decisión. Así que te saluda tu amigo Julio Carrojal de la Ciudad de Monterrey. Hoy un día soleado, caluroso. Está al aire fresco, pero hizo mucho, mucho calor. Y pues la verdad que para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes. Cuando de repente se me juntan las ideas y digo, tengo que hacer tal video y tal tema y tal tema, pues China las a veces, entre las actividades del día a día nos falta tiempo. Pero este tema del día de hoy dije, no puedo dejarlo pasar porque ya prácticamente mañana inicia este formato, ¿verdad? Si de repente hay algún tema del cual les gustaría que habláramos en nuestros videos, con toda confianza, déjanos en los comentarios, envíanos un correo o un WhatsApp y lo vamos a considerar. La verdad que como siempre digo, el canal se ha hecho por ustedes, por la gente. En un principio esto de los canales de YouTube empieza a ser como algo egocéntrico. Ya me voy a meter a un tema de marketing digital. Cuando uno crea una red social, un canal de YouTube, una cuenta de Instagram, hay una motivación egocéntrica y egoísta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el objetivo, seamos francos, siempre en el fondo es como querer sobresalir, resaltar, lograr algo, ser alguien, tener fama y obviamente ganar dinero, ¿verdad? Y empiezas a crear un contenido de acuerdo a lo que tú sientes, tú eres y quieres proyectar, ¿verdad? Y quieres que la gente vea de ti. Lo ideal es crear el contenido que le guste a las personas que les interese. Pero al principio como es todo egocéntrico, pues te basas como que nada más en ti, en tus gustos, hobbies, aficiones, trabajo. Y obviamente ganas adeptos porque hay gente que piensa igual que ti, que tú, que tiene esa misma filosofía y pensamiento. Te vas topando un poco y te das cuenta que tienes que cambiar un poco el formato, tienes que cambiar un poquito de lo que hablas y vas haciendo ciertos ajustes, ¿verdad? Va llegando el día que te das cuenta que topas todavía un poquito más y tienes que ampliarte, que abrirte, ¿verdad? Yo en lo personal ya llegué a ese nivel. O sea, me tuve que ampliar y mi canal toca ciertos temas, por eso siempre hago la observación de qué tribu le hablamos, más el video está disponible para todos y cualquiera puede verme, ¿verdad? Pero el canal a final de cuentas ya actualmente está hecho por ustedes, ¿sí? Porque yo voy viendo lo que la gente le va gustando, lo que la gente va queriendo, lo que la gente va comentando, qué no les gusta, qué de plano no tiene nada de éxito, qué video subí que no tuvo éxito, qué video tuvo movimiento, qué publicación hice que tuvo aceptación. Y yo voy moldeando un poco lo que yo soy más lo que ustedes desean, ¿verdad? Eso es obvio, o sea, es una ley del marketing digital. Tienes que crear algo que a tu auditorio, al nicho que tú ya más o menos identificaste, le guste y quiera saber, porque tu canal, tu plataforma tiene que ser atractiva, o sea, que la gente pueda lograr, pueda captar, pueda tomar algo de tu plataforma, lo cual ellos lo puedan llevar a su cancha y les genere algo, o logren ellos algo. O sea, como dice Carlos Muñoz, en qué les vas a ayudar, qué les vas a ofrecer, que eso les ayude a ellos, y de esa manera ellos te van a seguir. Así que yo me debo totalmente a ustedes, este canal ya con prácticamente 4,500 suscriptores, me debo a ustedes. Si hay algún tema que les gustaría de X tema, que habláramos de ello, que nos preparáramos incluso para hablar de ello, compártenlo en un comentario, o mediante redes sociales, házmanlo saber. Cuídate mucho, Dios te bendiga, Julio Carvajal, y como te comento, aquí en la parte de abajo te dejo todas mis redes sociales. Fue un video casual, video de amigos, sin ediciones, nada más aquí frente a frente platicando, y pues obviamente me interesaba que todos los que tenían esta duda de este nuevo plan de la compañía, pues ya lo tuvieran, y todos aquellos que han querido añadirse y han querido como que conocernos, pues ya lo decidan, porque ya está muy fácil y más fácil no se puede. Cuídense mucho, Julio Carvajal, y Dios los bendiga. Hasta luego.